hola hola cómo están cómo están mi gente bonita pecho chan miren este voy a cocinar un caldo de pollo con verduras y les quiero enseñar un poquito el vídeo ahorita voy a cortar el pollo para hacerlo en verduras que ahorita está frío y se van a cortar el pollo y ahorita vamos a cortar las verduras miren la mañana ya le corté el pollo miren esta vez está un poco congeladito miren tiene hielo un poquito está bien fresco yo le hago esas aberturas aquí para que se cosa bien por dentro y pues también le quito el cuello ya tengo mi recipiente y para ponerlo con verduras se le voy a poner pata zanahoria chayote y brócoli miren yo le quito el cuello está bien frío que tiene mucho cielo miren no hay pimienta por dentro miren miren tiene hielo está bien frío vamos a cortar las partes vamos a ponerlo en la olla está un poco duro vamos a quitarlo todo le quito yo toda la piel para que esté así limpio Vamos a limpiarlo por dentro y a lavarlo. Miren, me estoy lavando en este tiempo para ponerlo, regresarlo a la olla. Miren las alas. Miren las alitas. Yo me acuerdo cuando era niña. En aquel tiempo. Cuando era niña, dije que mamá hacía unas sopitas de pollo o caldito. Y todo el tiempo. Ah, me encanta. A mí lo que me encantan son las alas. Lo primero pues el buchi. Me gusta mucho las alitas. Y luego me gustan mucho las mollejas también. Me gustan las patas del pollo. Me fascina. Yo no se. Hay gente que no les gusta. Pero no se. Ustedes no están muy bonitas. Y la verdad que están bien ricas. A patitas. A los palitos. Igual en sopa y tantito el pollo con verduras ahí me gusta. Estaba una patadera de una patadera de una patadera. Y por aquí están, tantas cebole bien. Entonces sí. Vamos a lavar todas las patas. para hacer lavando mi pollo miren completamente limpio y a la olla y con estos pollitos yo los voy a dejar entonces con fuerza parada miren compro las patitas a pato y las mollé en agua almacen yo todo mi pollo lo compro en walmart la verdad que aquí en a walmart del grupo de oreja todos tienen sandía hay bien especiales para todo lo que venden hasta para la sandía yo ya compré una sandía y la verdad que están bien ricas toda la fruta bien fresca la verdura todo es de buena selección el pollo, la carne de todo y este no mas que le gusto porque a veces que hay unos mollejitos que tienen así como colito que les dejan pero no miren están bien limpias ya no mas lo quito lo de abajo y pues voy a lavarlas a ver vamos a ponerla calzando ahora voy a abrir las patitas de pollo miren miren las patitas bien bien limpiecitas bien de buena selección todas miren bien limpiecitas bien bonitas se ven bien antojadas hasta el fin de semana como nos viene de botana estas las doras y después de doraditas ya se hacen con mucho chile de tapatío huichol y con limón y sal y como botanas y con las chelas buena recomendación bueno aquí los dejo con este video y después continúo enseñando mostrándole la verdura como la voy a preparar bye hola 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 miren ya regresé ya regresé a seguir tomándoles este pequeño video ay deje incomodo mi tripié que tengo un tripié muy pequeño es que hoy estoy bien me he lavado los trastes quitando aquí con lo de la comida a ver si esta a ver si esta miren es que iba a continuar con las verduras y no me acuerdo de decirles de las patitas de pollo aunque las lavas y con unas tijeras de cocina les vas cortando todas o sea todas las que son las uñas yo ya se las corté ya están bien limpias miren lavadas ya con las uñas ya bien cortaditas ok voy a ponerlas a la olla de y y entonces ahora vamos a pelar las verduras miren yo aqui tengo chayote nada mas le hago unas con unas cortaditas y miren miren ay vamos a poner al ultimo que se corten bien rapido ay estoy poniendo la basura en una bolsita de los trastes miren miren así quedan las calabacitas miren por mitad y así quedan las calabacitas miren por mitad 2 jitomates 2 jitomates ya están bien lavaditos ya están bien lavaditos pasamos horno ya así en dos pero vamos a poner a la olla miren lo vamos a ir poniendo una vez ya están lavados miren 2 jitomates y y y un chile de estos por mitad si estos son niños pero cuando hay niños nada mas le dan sabor quítale toda la semilla miren miren yo les quité la semilla para que no piquen ahí está y vamos a poner 2 cartas de apio 2 cartas de apio miren se lo ponen a la olla y a continuación y a continuación y a a a a a está listo vamos a ponerle el agua y la sal y mejorana y ponerlo a cocer y 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 las mollejitas y ya vieron las patitas y pues le agregué 4 jitomates, dos osea partido en dos, son dos jitomates partido en dos, dos partes y le agregué estos chiles a nada más uno partido en dos pero le quitan toda la semilla para que la semilla para que no pique sólo para el sabor y unos pedacitos de apio y que más le damos la cebolla pero está perdida sabes donde se metió la cebolla acá está y miren pedazos de cebolla entonces ya vamos a llenarla toda de agua toda la olla vamos a ponerle más agua miren vamos a agregarle más agua para que tenga lo suficiente para cocerse miren y para un ratito más agregarle vamos a dejarlo que empiece a hervir y le agregamos las demás verduras hoy también me gusta a mí agregarle arroz miren este arrocito un puñito nada más y un puñito de orégano miren así ya dejan que todo hiervan y ya uno en cuanto empiece a hervir ya le ponen todas las verduras y le ponen sal al gusto y pues ya esperan nada más que se cocine y hacer hervir bueno después les enseño otra vez como como se coció todo y como preparo el plato de pollo con verduras bye miren hola hola miren que continuamos con el caldo de pollo que ya se está cocinando con los ingredientes que le puse que y pues nada más voy a esperar que hierva ya casi casi llegó el momento de ponerle las verduras para que se cozan al mismo tiempo miren aquí ya tengo las calabacitas tengo chayotas papa y zanahoria esos son los ingredientes que le voy a poner así de que ya un ratito más les voy a mostrar el caldito de pollo con verduras y vamos a probarlo bye hola miren pues así ya estuvo el caldo de pollo miren ya estuvo ahorita está bien calientito ya está todo cocidito el chayote y miren mi hijo la sonda quiso coliflor y le tuve que agregar coliflor miren porque él quería y pues toda la verdura ya pues que les mostré que le puse al caldo de pollo las papas este chayote calabacita miren la calabacita miren la calabacita creo que se empañó mi es que se empaña por el vapor las calabacitas miren y pues el chayote miren la zanahoria y pues así quedó y miren el arrocito no sé si pueden mirar a ver mirenlas que rico quedó miren ahí se mira el arrocito unas patitas las mollijitas y y pues acá ya están las piezas del pollo que compartimos que ahí les compartimos juntas bueno pues miren así quedó aquí le puse miren le agregué al caldito ese chile miren chilito verde este y el chile de ese serrano verde y cebollita y nomás el limón se me olvidó este partido pero también ya lleva su limoncito y su sal para el toquecito y pues ya miren aquí quedó mi caldito de pollo cuídense mucho y espero que pues a lo mejor lo hagan porque en ese tiempo que está frío y sabe bien delicioso bien rico y pues yo estoy pasando saliva a ver porque está bien caliente eh no puedo probarlo bien le voy a agarrar un paso de zanahoria a ver miren también rico quedó al punto yo creo que estuvo como unos 30 minutos y está bien picoso bien picoso por chile de ese serrano está bueno cuídense mucho y feliz tarde para todos bye los quiero mucho bye bye